El 2 de junio arrancó la jornada electoral de Puebla. Esta tuvo una baja afluencia de votantes. El goteo rápido anunció que el candidato de Morena, PT y Partido Verde, Miguel Barbosa, resultaría ganador. Convocaré a todas las fuerzas políticas para tener un diálogo con todas ellas, a sus dirigentes, a sus direcciones. Convocaré a todos los segmentos de la población como me comprometí con ellos en campaña. El nivel de participación de la ciudadanía de Puebla estuvo entre el 31 y 33 por ciento. Los poblanos acudieron a las urnas en una elección extraordinaria, convocada después de que en diciembre de 2018 muriera la gobernadora panista Marta Erika Alonso, al estrellarse su helicóptero en el que hacía un viaje junto a su esposo, el senador y exgobernador Rafael Moreno Valle. El 18 de junio de 2019 se dio a conocer que Estados Unidos investigaba al expresidente Enrique Peña Nieto por la compra-venta de Fertinal, realizada por Petróleos Mexicanos. Ese mismo día, el juez octavo de distrito en materia penal en la Ciudad de México ordenó la detención de Emilio Lozoya por el delito de lavado de dinero, cohecho y enriquecimiento ilícito. El 22 de junio, un juez federal ordenó suspender el bloqueo de una de las cuentas bancarias de Lozoya. Cuatro días después, Javier Coello Trejo, abogado del exdirector de Pemex, dijo que buscaría que Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray aclararan la situación sobre la compra de la planta agronitrogenados. El 4 de junio de 2019, el presidente Donald Trump advirtió que se le impondrían aranceles a los productos mexicanos, con un incremento inicial del 5% hasta llegar a 25%, esto debido a los problemas migratorios de los últimos meses. El día 7, Trump suspendió la medida y el gobierno de México se comprometió a parar a los inmigrantes, enviando elementos de la Guardia Nacional para cuidar la frontera sur del país. Y de acuerdo a la Constitución y a las leyes, la Guardia Nacional puede ayudar, coadyuvar en tareas de apoyo para funciones migratorias, protección de instalaciones, o sea, hay un marco legal que lo permite. El 9 de junio, después del acuerdo alcanzado con Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a cumplir el pacto, en el que se incluía reducir el flujo de migrantes centroamericanos hacia el norte y dijo que se respetarían los derechos humanos de todos. El 13 de junio, migrantes hicieron largas filas en Tapachula, Chiapas, para poder permanecer en México y solicitar asilo político. Un día después, Donald Trump afirmó que México estaba cumpliendo el acuerdo mejor de lo esperado para detener a los migrantes.